¿Pero de qué día era? ¿Pero de qué día era? ¿Ponete? ¿Por qué de cuentes? ¿Pero de qué día era? ¿Pero de qué día era? ¿Qué día era? No, 28, 29... ¿Cuánto fuimos a Salamanca, Willy? Ah, pues... 30 ¿30? O a lo mejor es 27 No recuerdo mucho... No recuerdo bien de la... Recuerde de la anterior semana Ah, aparté el día local Eh, ¿quién se llevó a los cascos? No, era tú, yo ¿Yo? Pues hay que hacer una remontada ¿Pero? Eh, como anterior ellos, eh... Bueno, ahora me gano, después yo me gane... No, pues ahora no es nada Esta vez quizá es la muchísima, ¿no? No ¿Maldé o me gano? No Pero no ¡ mil ng 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 nos Me he dado dos sin querer Es que he cometido un error No quiero cometer Esto no tiene ninguna No me he dado No me he dado No me he dado No me he dado Estoy teniendo una mala suerte A lo mejor se ha pegado vueltas Seguro ¿Qué? No voy a llegar ni de broma No ¡Hala! Me está acercando ¡Ah! Me caí sin querer No Esta carrera se me está dando mal Me caí sin querer No 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 me caí sin querer ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Ay, me está! ¡Joder! ¡Se me está dando mal esto! ¡Me voy a quedar el último! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me he ido! ¡Ay, qué miedo! Bueno... ...esta carrera como estáis viendo... ...un poquito más. Un último... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Otra o no? Pues... Pues sí. Otra. Otra, ¿no? Pues... ¿Otra carrera? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡No quiero ir! Bueno, para que me salga bien. Esta me la sumo bien porque ya no me estoy oyendo. ¡Ah! 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 Creo que a lo mejor esta cadera puede ser lo mejor que la otra. La otra no me salía bien. ¡Ah! 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 Es que, eh, 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 me invito a un bien, eh, por donde sois, tu barato, y, y, y te encuentras esto. ¿Que me sacas una vuelta o no? Me saco un poquito menos de una vuelta. ¿Vamos a las altas? Bueno, mira, 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 tengo, tengo una, eh, superidea, vamos a ir, no, 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 carros, 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 vamos a ir a la misma velocidad, ¿a la misma? Pero, en la otra, en la otra carrera. No, 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 carros, carros, eh, mira, tú vas a ir, no, no, carros, carros. En la misma carrera, voy a escoger, voy a escoger otra carrera. Ah, otro circuito. Otro circuito, más bien. A ver, ¿qué querías decir? Una carrera que se ve bien, mire. Bueno, esto se ve ahí, en verdad, eh. La otra, otra, otra. La otra, 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 la otra, oye, o sea, ¿qué era la antigua? La de, la, la aprobación o la aprobación? ¿Qué era antigua? ¿La aprobación? ¿Qué era la antigua? ¿Qué era antigua? El antiguísimo. Antiguísimo. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Toma. Mira, supérate los jugadores, dentro del último truco, cogeón metan a el front, excesa un huevo. ¡Hídeo! 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 ¿Cómo que es de tu y yo? Pues que sí Bueno, bueno, eh Pero si es de abajo ¿Es de ahí el evento? Sí, sí Que es de abajo ¿Qué? Es de abajo Ah, bueno, bueno, bueno ¿Qué es de abajo? Ah, ¿qué es de abajo? Ah, bueno, bueno, bueno Ah, bueno, bueno Ah, bueno, bueno Gracias. Oye, podemos ir por aquí ahora. ¿No ves cómo te agarró? ¿Ahora no? No, aunque te agarró. Lo que te cuento. No te da tiempo. Ahora le nos toca. Vamos a agarrar un jalón de tu y yo. Un jalón. Te agarró. No te da. Te agarró.